muy buenas gente soy tortuga7 846 aquí estamos en un nuevo vídeo de un charter vamos a seguir desde el mismo punto donde lo dejamos vamos a retomar la historia el capítulo anterior nos habíamos nos habíamos quedado encerrado aquí y no sé vocalizar teníamos que buscar con una salida creo que el camino está bastante claro por aquí no hay mucho que hacer y aquí tenemos como una entrada o sea que vamos a ir hacia ahí nuestro compañero su liban o su li como lo llama leitan se ha quedado del otro lado digamos esa especie de cripta aquí veo como una caída ya me empieza a ser extraño en la cámara y no gusta nada no sé si salir a lo loco porque aquí tiene toda la pinta de que va a haber enemigos la entrevesada del tesoro vale vale hablando de tesoros podría buscar algún tesorito de estos coleccionables vale vale si empezamos con las con los rompecabezas o con los puzles aquí tenemos unas marcas vale te aparece ahí es un dos romano si no me si no me equivoco si no me equivoco no esto es un cinco no 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 es un cinco porque hace ahí hace algo raro tenemos que buscar la forma de pasar tenemos un dos un cinco no si no me equivoco y el otro no no es donde está lo va a ser este no este es el cinco es un uno no pero el uno no ¿eh? vale por ahí ha salido corriendo alguien y elena no ha sido vale vale me tiene un poquito desconcertado por eso estoy callado porque no me aparecen mal los números aquí me aparece el no veo el número no sé para qué puede servir estoy medio muy desconcertado no sé qué hemos activado aquí es como un molino de agua ¿no? bueno, no más que un molino es como un engranaje que hace algo algo está pasando no sé si las cosas no sé si las cosas se han empezado a mover para bien o para mal vale vale tampoco tengo muy claro para qué este tío ha venido hacia aquí vale vale tengo que pasar por ahí si eso me dé supuestamente ¿no? porque para ahí no puedo ir lo que me está contando lo que me está contando a ver a ver voy a poner la cámara un poco de costado vale no puedo ser tan tan lilo macho no, no, no o por ahí no o por ahí no se puede pasar una de dos que también puedo hacer eso porque si no si no es que es que me tiene que dar de premio ya a ver creo que eso es lo máximo que me puedo acercar si no este tío no corre no es pinta vale se podía pasar se podía pasar vale vale lo tengo muy claro porque estoy yendo por ahí hay un tesoro ahí acabo de ver un tesoro ¿eh? ¿me lees? ¡sabes! nada hostia si el otro se me complicó que solamente tenía que pasar caminando aquí tengo que esquivarlo bueno esquivarlo tengo que subirme ahí arriba antes antes que eso me dé vale vale el vídeo este va a tener más cortes no es una por acá que lo sabía que lo sabía es que lo sabía que lo sabía ahí encima me lo vas a hacer me lo vas a hacer todo ¿no? bueno si, si, si vale, vale es buenísimo el consejo me había propuesto hacer vídeos cortos pero me parece que el vídeo va a ser largo pero no porque haya hecho mucho sino por todas las equivocaciones que voy a tener a ver a ver a ver me voy a acercar lo máximo posible como antes porque creo que este lo tengo controlado creo vale controlado es lo que tiene morir un par de veces bueno no me tengo que olvidar el tesorito la verdad que cabrón hay que ha hecho esto no, no, no es imposible por más que lo quiera hacer rápido vale tranquilidad 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 que yo puedo con esto estoy viendo estoy viendo si hay un camino alternativo pero no lo hay o no lo veo me voy a acercar vale no jodid la verdad que esto no mola nada vale 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 no a veces sube vale No me cayó el milagro O sea, a ver, que yo estoy pensando de ir por ahí, pero a lo mejor no es por ahí, ¿eh? ¿Que ahí tengo un tesoro? Vale Tesorito para la saca, vale, perfecto Me parece que voy a tener que... Que volver Aquí hay que volver, ¿eh? Ahí hay otro tesoro Aquí tenemos que volver Vale, pensé que me pasaba largo Mi pregunta es si me tiro de ahí hasta ahí ¿Me reviento? Porque aquí no tiene mucho sentido subir, creo ¡Hala! Que lo he esquivado No sé para qué, pero lo he esquivado Para atrás no puedo ir, ¿eh? Y no me tengo que soltar Y no tengo punto de control Bien, muy bien, muy bien La verdad que me encanta este juego Me encanta Voy a poner la cámara acá de costado porque Básicamente porque este ya me reventó muchas veces Vale No, no No me he caído de milagro, ¿eh? Creo que el tesoro ya me lo... No está más, ¿no? No, no está más Mi pregunta es si me tiro de ahí a ahí ¿Qué pasa? Porque para ahí no tiene mucho sentido Vale No sé si estoy yendo bien por el camino Pero me he librado de una muerte segura Ahí abajo hay un tesoro Que no sé cómo voy a llegar Voy a ir hacia arriba Voy a ir hacia arriba por si acaso Pero aquí esto no conduce a nada, ¿no? Ah, sí, sí, conduce, conduce, conduce Es que ya no me acuerdo los... Por los números que he ido Ah, este es ese Vale, 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 vale Está bien, perfecto Pero a ver A ver, a ver Acá había un tesorito Y yo creo que va a ser... El camino va a ser hacia ahí Que no lo veo No Ahí no había camino ¡Judy! Vale Tengo un punto en control ahí O sea que por ahí no voy a ir Me ha sacado aquí ¿Dónde está esto? Ahí hay que saltar Mi madre Aquí sí que le se me ha complicado Con la cámara lo más descontrado que pueda Vale, uno A ver si puedo pasar a este Me parece que estos dos están muy juntos ¿Eh? Dos No Ahí hay que seguir Es que lo... Lo acabo de decir Están muy juntos A ver si no va a ser para ahí El camino Y me estoy Me estoy liando mal ¿Eh? Para aquí no puedo hacer nada ¿No? No, no Me marca Me marca Me marca Esa es ahí No, no Esa es ahí Esa es ahí Gente Simplemente Lo estaba comprobando Esta no es que Que haya querido morir Pero Estaba comprobando Esa es aquí No sé cómo Pero hay que pasar por aquí No puedo pasar de costado No, tampoco Vale Voy a poner la cámara Como dije antes Lo más Lo más de costado que pueda Pasamos uno A ver Si en algún punto Esa es ahí Vale Ahora No Es que no corre El tío este no corre Hoy va a ser el día De las muertes ¿Eh? Mi madre Mi madre Mi madre No, no No, no, no Encima 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 Y la mujer Esta está ahí abajo ¿Eh? Casi me mató ¿Y qué hago una forma De esquivar esto? Voy a intentar Voy a intentar Pasar este Este creo que lo tengo Más o menos Controlado Vale La cámara Acá no me vale nada Es que Estos dos están muy juntos ¿Eh? No, no, no No me caigo Ahora me caigo Pero esto es una broma Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Bueno Creo que ya lo tengo Un pelín claro Esto No lo tengo claro De todo Por lo menos Aprendí que ahí atrás No hace falta saltar A ver No No, no, no Vale ¿Puedo acercar más? Sí, me puedo acercar más No Tengo que seguir Tengo que seguir Vamos a poner la cámara De costado Acá voy a sacar lo máximo Que pueda ¿Qué? No puede ser Ahí sí me dejo caer ¿Qué pasa? Nada Voy a seguir Hay que pasar por aquí Ahora No 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 Perfecto Me marca Eso Que no tengo bien claro Para qué Pero me lo marca Vamos a ver Vamos a ver Este va por aquí Yo paso por aquí Vale, perfecto Creo 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 No estoy seguro ¿Qué? ¿Una sprinta? ¿Este tío Una sprinta? Vale Después de unos cuantos intentos Lo he conseguido Veníamos del 5 Tenemos que ir al 2 Tenemos que ir al 2 aquí Y aquí tenemos que tener cuidado Ahora mismo Vale 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 Seguimos con el Con el parkour este Extraño Tengo muy claro Para dónde hay que ir Yo creo que tenemos que ir Para ahí Vale Ahí hay espacio O sea que no No puede haber mucho inconveniente Aquí hay espacio O sea que no pasa nada No No hay espacio No hay espacio No hay espacio Que tampoco tengo muy claro Que si tengo que unir Ase aquí No me puedo quedar ahí No me deja quedarme ahí A ver No creo que en el medio No me puedo quedar Eso es lo que está pasando Pero es que después de ahí ¿A dónde voy? Eso es lo que más Me inquieta Vale Perfecto Me he caído aquí Pero y ahora aquí ¿A dónde voy? Eso es lo que más me inquieta Porque no hay No veo nada No sé No lo tengo claro No es que Estoy pensando Porque no quiero morir Más veces Creo que hay que pasar Por ahí Sin más Epa Vale No 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 Esto es Ahora no sé si saltando a lo mejor se lleva más rápido a la muerte se lleva más rápido tampoco no puede ser, no puede ser que sea tan manco macho que no pueda pasar esto mi madre si, aparte hay que ir por ahí porque ahí está el 5 no, no, es que no no me deja o no hay sitio ahí para pasar del otro lado o no sé vale, ahí me puedo quedar y no podía pasar los dos puntos pringada, macho vale para aquí no es estoy casi seguro que para aquí quiero un poco de tierra firme por favor vale, se ha abierto por aquí no puedo ir obviamente por aquí no puedo ir vale, perfecto odio cuando la cámara se pone así si, lo mismo digo pero no digo que demonio sino que mierda vale tío, ahí no se puede agarrar no sé por qué me mostraba eso eso sí, eso no hace nada aquí tampoco voy a ningún sitio ah, ahí hay una cadena hay una cadena la cadena no hace nada ese es el 7, no, no esto es un 3 porque los números eran 2, 5 y 7 no tengo que ir si no me satisfy la memoria No, 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 no No Vale, aquí, aquí era lo delante Aquí se va para abajo Vale A ver Hay que pasar para ahí Clarísimo Bueno, se abrió eso, mejor dicho, ahora Nosotros venimos hacia aquí Aquí está muy claro que tenemos que ir ahí Pam, pam O pim, pam Vale Consejo, ahora lo marca ahí Amigo Amigo, amigo, amigo Amigo No sé hasta dónde va esto Y ahora Mi madre el que ha hecho esto Bueno, creo que está muy claro No me he fijado si había tesoritos De hecho, me he dejado un tesoro ahí arriba Este es el 5, ¿no? Sí, el 5, vale Vamos bien Y aparte creo que ya me he dado cuenta De tanto De tanto morirme Ahí arriba Tiene el 5 Y como una flecha Que indica hacia adelante Bueno, aquí el camino está claro Ahí va el 2 Creo que siempre hay que seguir eso El 5, el 2 y el 7 ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Encima Encima tenemos enemigos Hey, ¡vule! La última vez que vivo Gale el oro Ay, lo perdás Ay, lo maté Ay, lo maté A la otra Ay, lo maté el tío ese tan rápido dónde está el otro me falta una, aquí está, aquí está asomate, que se asome, que se asome se va a asomar ahí, vale, sí, he cambiado de arma sin querer, eh, antes como peta este arma, dios mío, eh, que tiene siete disparos, eh me doy cuenta no puedo ser tan cobarde, eh vale ojo que hay un tío que está disparando bombas, eh no, la que la que me ha pegado, la que me ha pegado, eh, vale armas, sí, vamos a cambiar esta tío, ¿dónde está ese tío? vale, perfecto he cambiado de arma porque la, la pistola esa que teníamos iba súper bien no, pero tiene muy poca, muy pocas balas, eh voy a ir hacia atrás un momento acá no aquí había matado a alguien, ¿no? no, no, de aquí veníamos vale aquí sigue estando el 2 vale, me ponen consejos, todo, todo muy bien, pero ah, ya sé lo que me está poniendo no, tampoco tengo que accionar esa escalera de alguna forma a los tiros más así es no, no, sí, al final no, no, no dos está el otro dos está el otro uno no lo ha matado, eh pero cómo qué surrealista cómo puede ser que el Medejo no lo pueda dar qué surrealista, macho muerto eso sí que ha sido muy, pero muy, pero muy surrealista eso ha sido muy surrealista vale acá estamos accionando las dos escaleras este no me da nada bueno obviamente hay que ir para arriba no, no, no no qué ha pasado aquí, qué ha pasado qué ha pasado no me deja ni moverme creo que creo que tenemos que correr, eh vale están aquí atrás, eh no sé en dónde pero están aquí atrás vale aquí no los veo, eh está uno no está el otro no está el otro no está el otro a ver a ver a ver ojo, ojo, ojo te tengo que recuperar vale muerto, muerto me he salvado de milagro me he salvado de milagro que no le puedo no le puedo dar si no sube es que que no le puedo dar vale perfecto le había perdido el truco del juego este pero muchísimo ¿hacia aquí no se puede ir? no, no hay que ir para ahí abajo, eh no, no, no ¿dónde está ese tío? ¿dónde está ese tío? está detrás está detrás muerto el último tiro ¿cómo ha sido? ¿dónde está ese tío? está debajo ¿cómo que se ha ido? ¿cómo que se ha ido? ¿cómo que se ha ido? hay un tío ahí abajo ahí no me lo estoy creyendo a ver no me lo estoy creyendo no me lo estoy creyendo muerto vale hay más hay más gente muerto no sé cómo pero lo he matado vale creo que tenemos que ir para aquí abajo o de aquí ganemos no estoy muy seguro ¿por qué? ¿eso está abierto? no creo que vamos bien de todas formas gente creo que lo voy a dejar por aquí porque yo muchísimo grabando pido disculpas por todos los fallos que he tenido en el vídeo porque la verdad que he muerto tontamente he muerto con razón y otras que ni hablar conmigo siempre si te ha gustado el vídeo compartir da like y hasta la próxima chao 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 chao